A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football... ¡Atención! Paradisia debe ser evacuada inmediatamente. ¡Fuera, fuera! ¡Mirad eso! ¡Ahí va! Y mira que Paradisia era un planeta bonito. Tras la explosión de Paradisia y la trágica muerte de Brin Simbra, no estamos en posición de garantizar la seguridad del planeta. May, ¿es verdad que te vas a quedar con los Shadows y vas a aprender a usar su niebla? ¿La niebla? Aún no... no he decidido si voy a... May está muy contenta con los Shadows. Ahora somos su nueva familia. ¿Qué quieres decir con que no lo has decidido todavía? Ya hemos hablado de ello. Sí, pero te dije que no sabía si me iba a quedar para la próxima copa. ¡Joc! ¡Joc! ¿Puedes darle a la hoja que está en la punta de aquella rama de allí? ¡Vaya! ¡Qué tío! Oye, Joc, ¿podrías enseñarnos a chutar así? ¿Enseñaros? ¿Yo? Seguro que ha visto mi poder en acción en Paradisia. Es buena carta de presentación, yo creo. ¿Y qué es lo que quieres? La Copa de Galactic Football debe jugarse ahora. Esa es mi única exigencia. La Liga ha decidido adelantar oficialmente la fecha de inicio de la Copa de Galactic Football. El espectáculo debe continuar. Utilizar un fluido diferente al propio requiere paciencia y concentración. Es un enorme esfuerzo. Pocos jugadores lo consiguen. No te preocupes, Yuki. Puedes hacerlo. Concentrate bien, Lucia. Esta vez el balón va a caer desde arriba. Quiero que utilices el espíritu para saltar antes de chutar. El espíritu de Aquilian, no el fluido de tu planeta. Estoy preparada. Dame otro balón. Puedo hacerlo, dama Shimbai. Lucia, será mejor que cambiemos de táctica. El espíritu no vendrá a ti si estás demasiado tensa. Yo no sé si podría dominar otro fluido. Con lo que te cuesta dominar el tuyo propio. Supongo que no es tan fácil como parece. Creo que no lo estás intentando. Sigues utilizando el espíritu de Aquilian. Ahora, intenta impedir que marque, pero usando la niebla. ¡Alto! ¡Alto! Quiero parar sin él. Cuando lo intento, me siento enferma. Si quieres jugar con los otros, no tienes otra elección, May. Tienes que dominar la niebla. La liga lo exige. No importa si... No importa qué, ¿qué? ¿Qué enferme? ¿Es eso? Venga. No es más que un bajón. Yo también los he tenido. Pronto te sentirás mejor. Yo sé que puedes hacerlo. No, no puedo hacerlo. Y no lo haré. Ni por ti, ni por nadie más. May. ¡Vuelve aquí! ¡Aún lo hemos acabado! Sí. Hemos acabado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo has conseguido, Yuki! ¡Lo has conseguido! En toda la galaxia y más allá, Arcadia Sports. En directo desde el Estadio de Génesis, con ustedes, Kali y Nork. Saludos, seguidores del Galactic Football. Tengan un poco de paciencia, que la Copa del Galactic Football ya está a punto de empezar. Así es, Nork. La competición no ha comenzado todavía, pero los equipos y sus hinchas están ya en el Estadio de Paradisia. Aunque, teniendo en cuenta los trágicos acontecimientos de Paradisia, se nos hace raro que la Liga haya decidido adelantar la competición. Bueno, lo más importante es que ya está aquí. Y esperamos ver que grandes campeones como los Snow Kids, los Shenons, los Lightning y los Shadows, despliegan su mejor juego en esta competición. Queda una cuestión por aclarar. ¿Cuáles serán los demás equipos seleccionados? Sabemos que la Liga puede asignar invitaciones a cualquier equipo, de modo que puedan competir sin pasar las rondas clasificatorias. Y uno de los nombres que está sonando mucho es, por supuesto, el del equipo Paradisia. Hoy tenemos en el estudio a la nueva entrenadora y jugadora del Paradisia, Nikki IV. Gracias por la invitación, Kali. Tras la forma trágica en que terminó el torneo de Paradisia, en el que fuisteis finalistas y favoritas, ¿qué planes tienes para el equipo ahora? Aquellos sucesos fueron una verdadera tragedia para nosotras. Lo perdimos todo. Nuestro planeta, nuestro entrenador, nuestro patrocinador, Lord Primus. También Jock nos abandonó después. Ya. Y ahora lo habéis sustituido por tu propia hermana gemela, Nina 8. Desde luego, es una jugadora fantástica, pero no sabemos qué vamos a hacer. Participar en la Copa sería un sueño hecho realidad para nuestro equipo. Solo espero que pueda llegar y que tengamos nuestra oportunidad. En cualquier caso, el público nos ha olvidado. Espero que la Liga atienda tu súplica, a la que, por supuesto, nos unimos aquí con entusiasmo. Gracias, Kali. Gracias. Tú primero, Rocket. Quiero que intentes quitarme el balón. No hay problema, entrenador. ¿Archul no está aquí? Está dentro, dando espectáculo. Vaya, ¿esa jugada se la ha hecho a todos? Sí, nadie le ha quitado el balón. Arch, sí que sabe cómo subirnos la moral. Si piensas que has perdido porque yo soy más fuerte, Micro-Ice, estás equivocado. Yo no soy un futbolista excepcional, pero conozco tus movimientos. Me anticipo a todos vuestros movimientos, yo y el resto de la galaxia. ¿Y qué propones, entrenador? Dejad que el espíritu hable en vuestro interior. En esta edición de la copa seréis los nuevos Snow Kids. Sí, pero aún nos falta un jugador. Quiero intentarlo una vez más con Luncia para ayudarla a dominar el espíritu. ¿Clamp? No tenemos nada que perder. Dama Simbai, es toda tuya. Está bien, Luncia. Entra en el holo, entrenador. De acuerdo. Snow Kids, vamos a concentrarnos en el espíritu. Adelante, Luncia. Yo sé que puedes hacerlo. Estoy segurísima. Gracias, tía. Sí, voy a hacerlo. ¿Sueñas con convertirte en una estrella del Galactic Football? Yo puedo enseñarte. Nos vemos aquí, en Génesis. No está mal. No está nada mal. Nadie ha perdido el balón. Muy bien. Vuestro principal objetivo debería ser no perder nunca el balón. Buen consejo. ¡Mey! Hola, Jock. ¿Clase? Creo que ya conocéis a May. Es una futbolista sensacional. ¡Ah! ¡Es genial! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡La ciudad de los Snow Kids! ¡Hola, May! ¿Juegas con nosotros? ¡Hola! ¡Hola a todos! Decidme, ¿Jock es un buen profesor? ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡No se me encanta! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Volverá a jugar juntos! Vale, vale. Ya basta por hoy. Seguiremos mañana y no será fácil. ¡Adiós, May! ¡Adiós! ¡Qué simpáticos! Bueno, ¿qué te trae al bosque de Génesis? ¿No deberías estar entrenando con los Shadows? La verdad es que no está funcionando. ¿Qué? Pero, ¿y la copa? Creo que voy a volver con los Snow Kids. ¿Cómo? ¿Bromeas? Después de lo que hicieron, yo no pienso volver nunca. Yo solo dejé el equipo temporalmente, eso es todo. Yo ayudé al equipo de Paradisia a ganarles en los penaltis. Deben de odiarme por aquello. No creo que nunca me vayan a volver a admitir. Seguro que no. Lo que pasó en Paradisia ya es historia. Vamos, ¿no quieres jugar la copa? Ya lo hicimos, May. La ganamos dos veces. ¿Qué sentido tiene? Espero que pienses en ello. Es importante competir por esta copa. Me ha encantado verte. ¡Loncia! Lo he intentado, pero no he podido. Lo intentaremos de nuevo mañana. No tiene sentido, dama Sinbai. Ahora está bien claro, lo sé. Sustituir el fluido propio por otro es un reto muy difícil, así que creo que lo has hecho bastante bien. Gracias. Supongo que esto significa que no podré jugar la copa con los Snow Kids. No sé lo que voy a hacer ahora. No tengo a dónde ir. Puedes quedarte con nosotros. Gracias, eres muy amable, Rocket. Todos habéis sido muy buenos conmigo desde que nos conocimos en la playa en Paradisia. Nunca olvidaré el tiempo que he jugado con los Snow Kids. Ha sido un honor. Pero ya... Ya es hora de decir adiós. Perdemos a una de las mejores. Quieres decir a otro más, ¿verdad? Yo, personalmente, me quedé prendado de Nicky 4 y del equipo de Paradisia. Y está claro que no soy el único. Seguro que vosotros también lo estáis. La liga debe permitir al equipo de Paradisia participar en la Copa Galactic Football. ¡Mua! ¡Mua! ¡Oh! ¡Son tan hermosas! Hasta ahora hay 852 millones de mensajes pidiendo la participación del equipo Paradisia. ¡Y esto no es más que el principio! ¡Envía tú también un mensaje a la liga! ¡Queremos al equipo de Paradisia! Son súper fuertes. Son súper talentosas. Son súper, súper grandes. ¡Queremos al equipo Paradisia! ¡Queremos al equipo Paradisia! Casi ganaron el torneo de Paradisia. La gente las quiere. Yo digo que las dejemos jugar. Pero si no sabemos prácticamente nada del equipo Paradisia. Ni siquiera representan a un planeta. Va en contra de las reglas del Galactic Football. Yo preferiría que la gente se olvidara de Paradisia. Pero recordemos que son los aficionados los que hacen el Galactic Football. ¿Qué hay de mis resultados? Yuki, ha sido fantástico. Eres capaz de dominar la onda de Ectonia. Puedes jugar con nosotras. Bueno, todavía tengo que pensarlo. Es una decisión muy dura. Esta no es una competición cualquiera. ¿Sabías, Yuki, que nuestro fluido tiene una historia especial? Éramos uno de los pocos planetas que no tenían fluido. Ectonia está lejos de los demás planetas, en la galaxia de Zahelion. Y tuvimos que trabajar solos para alcanzar la comunidad del Galactic Football. Gracias a nuestra fuerza, hemos hallado nuestro propio fluido, la onda de Ectonia. Así que tampoco para nosotras la copa es una competición cualquiera. ¿Yuki? Te queremos en nuestro equipo. He trabajado mucho para ser una verdadera Electra. Ya eres una auténtica Electra. Nosotras siempre te hemos visto así. Eres parte de nuestra familia, pero entiendo que quieras hacer tu propio camino. Ya he tomado una decisión. Aquí no hay forma de tener un poco de tranquilidad. Ya sabes que Rocket lo decía en serio. No tienes por qué irte. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Pero ya no tengo nada aquí, tía. Ni siquiera voy a jugar la copa. Y sería muy difícil para mí veros jugar sin... ¡Eh! ¡Luncia! Me habían dicho que te encontraría aquí. ¡Eh, tía! Hola, Andokoba. Pero, ¿qué estás haciendo en aquí, Lian? No te esperaba hasta la semana que viene. Me han enviado para llevarte de nuevo al Estadio de Génesis. ¿Cómo? ¿A Génesis? ¿Por qué? Para que te unas a nuestro nuevo equipo, Luncia. Pero... Sí, te han seleccionado para los Wambas. ¿No estás contenta? ¡Bien! ¡Eso es genial, Luncia! Podrás jugar la copa. Voy a jugar en la copa de Galactic Football. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! No creo que tengamos muchas opciones, Arch. ¿Qué quieres decir? Tenemos exactamente el mismo problema que en Paradisia. No tendríamos tiempo de entrenar a un nuevo jugador. Sí, lo sé. Tenemos que convencer a May para que vuelva. Sin Luncia, la defensa es nuestro punto más débil. La decisión depende de ella. Lo sabes muy bien, Clamp. No podemos forzarla. No, pero podríamos preguntarle. No es tan sencillo, Clamp. Clamp, después de hacer todos los cálculos, creo que solo hay una opción. Los Snow Kids necesitan a May. Ya puedes descansar, Rocket. No me hace falta. Me siento perfectamente. Estoy segura, pero es lo mismo. He comprobado tus datos desde que has vuelto de Paradisia. La resonancia ha afectado un poco a tus habilidades. Lo sé. No soy tan fuerte, ni tan rápido como antes. Pero si aprendes a optimizar el control del espíritu, tal vez podrías mejorar mucho tu velocidad y tu fuerza. Lo haremos pronto. También quisiera trabajar con Tía y con Aito. ¿Por qué Tía y Aito? Los tres usasteis el espíritu desde el principio de la manera más creativa. Y esa es la clave para dominarlo. Sined, espera. ¿Has podido echarles un vistazo a los planes del orfanato? Tal vez usemos tu nombre para la publicidad. Y eso será importante a la hora de convencer a los bancos. Claro, lo que a ti te parezca mejor, papá. Tu padre y yo sabíamos que aceptarías. ¿Hay algo que te esté molestando? Sined, ya sabes que puedes contármelo todo. ¿Es por esta May? Hemos tenido una pelea. No te preocupes por ella. Hay cosas mucho más importantes, como la fundación. Hola. Llegas tarde. Ya vamos para el restaurante. No me voy a quedar a cenar. ¿Qué? Voy a volver a Kilian esta noche. Pero no lo entiendo, May. Sined, voy a dejar los Shadows. Creo que no está funcionando. Espero que puedas llegar lejos en el campeonato, pero tendrá que ser sin mí. Te deseo lo mejor. ¡May! May, May, por favor. No vuelvas a Kilian. Te necesito aquí. Lo siento, Sined, pero no puedo. Estuvimos muy bien juntos. Nunca olvidaré el tiempo pasado en Paradisia. Tuvimos lo que tuvimos, pero se ha terminado. Es que ahora he recuperado a mis padres y quería que todo fuera perfecto. Lo siento. Mis piernas. Me siento como si hubiera ido hasta Estadio Génesis en bicicleta. ¿Qué te ocurre, May? ¿Demasiado viejo para jugar al fútbol? Creo que he descubierto músculos nuevos. ¡Ay! ¡Ay! Y no están nada contentos con este entrenamiento. Pues yo me siento súper relajado. ¿Quieres que te diga una cosa que te va a alegrar un montón, May? Al final, creo que tu May's Delight no es tan malo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Lo has probado? ¿Y ahora te sientes mejor? No, utilizo las latas para masajearme los pies. Eh, mirad eso. Queridos seguidores del Galactic Football, tengo el gran placer de anunciar la participación del equipo Paradisia en la GFC. Ha sido una decisión inusual para la Liga, pero dado el tremendo apoyo de los aficionados de toda la galaxia, es la mejor decisión que podíamos tomar. Esa es una muy buena decisión. El equipo Paradisia participará en la Copa del Galactic Football, con una nueva jugadora, Nina 8, sustituyendo a Jock. ¡Uh! ¡Nina 8! Cuidado, Mark, podrías caerte. Y no podrás culpar a May's Delight. ¿Crees que es serio? La verdad es que solo los mejores pueden apreciar May's Delight. Los vigentes campeones, los Snow Kids, se medirán con los Wambas en la primera ronda. Pobre Luncia, acaba de irse y juega contra nosotros. Estamos todos entusiasmados por la participación del Paradisia en Ork, pero aquí hay otra gran noticia. Tenemos solo conexión con una jugadora de gran talento. Hola a todos. Hola, Yuki. Hola. Toda la galaxia está escuchando. Bueno, he decidido jugar en la GFC con mi equipo, las Electras. ¿Qué? Me encantan los Snow Kids, pero quisiera continuar mi aventura con las Electras. Podemos hacerlo mucho mejor que en Paradisia. Todavía tenemos cosas que hacer juntas, y quiero desear muy buena suerte a mis amigos de Aquilian. Bueno, esto es demasiado. Nunca pensé que Yuki pudiera hacer esto. Todo está preparado, señor. Todo va perfectamente, y el equipo Paradisia jugará el campeonato. Me han gustado mucho esas manifestaciones espontáneas. ¿Has encontrado algún rastro de Sony Blackbones? ¿Es seguro que escapó de Paradisia? Yo no pienso en ese pirata. Creo que es hora de que lo vigilemos de cerca. Es más listo de lo que crees, y no quiero que nos fastidie nuestros planes. Sus deseos son órdenes para mí. He oído que os falta un jugador. Pues has oído bien. Conozco a una joven que quiere unirse a vuestro equipo. Ya. Los Snow Kids han ganado la copa dos veces. Uno no se incorpora así como así a ellos. Claro que no. Entrenador. En el próximo capítulo de Galactic Football... Vamos allá, Arch, al Estadio de Génesis. Tenemos una copa que ganar. Y hoy es el partido que todos hemos estado esperando. Los Snow Kids contra los Wambas. Espero que estés lista para ganar a este equipo. Conoces todos sus trucos. ¡Suscríbete al canal!